Les presentamos las noticias de hoy viernes 2 de junio Vecinos denuncian y entregan a presuntos estafadores que les ofrecían trabajo en el extranjero Tres hombres y una mujer fueron capturados en la zona 3 de Tactic, Altaverapar Luego que fueran entregados a los agentes de la PNC por un grupo de personas que los tenían retenidos Acusándolos de ser presuntos responsables de haberlos engañado ofreciéndoles empleo en el extranjero A cambio de dinero y un adelanto de 115 cestales por cada persona Se trata de Freddy de 21 años, Edwin de 25 años, José de 20 años, Stephanie de 22 años A quienes los vecinos del lugar retuvieron luego de que fueron alertados por las víctimas Que habían entregado dicho dinero como un adelanto para iniciar con los trámites Se les decomisaron 13 fotocopias de DPI, formularios de solicitud de empleo, hojas con nombres y números de teléfono de personas Dos paquetes de listado de personas de diferentes municipios con membrete de la supuesta empresa que los contrataría Y otros documentos que servirán para fortalecer la investigación Y zapal los amates en última hora Precaución para los que se dirigen a dicho lugar Camión pierde el control quedando en la orilla de la carretera en Aldea Kiriguá Por la vuelta, el tamarindo Solo daños materiales Chófer con golpes leves Notificada por el delito de extorsión En el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres Chumelkena de Totonicapán Policías de la Dipanda notificaron Orden de captura por un nuevo delito de extorsión a la privada de libertad María Guadalupe Sánchez Gómez de 22 años Dicho requerimiento fue girado ayer por un juzgado de Zacatepeque Trailer averiado afecta el paso de vehículos en el kilómetro 16 de la ruta al Atlántico Se recomienda precaución a los automovilistas en el kilómetro 16 de la ruta al Atlántico Rumbo al norte por maniobra para retirar un trailer averiado que obstruye dos carriles Autoridades de México informan que 45 bolsas con restos humanos encontrados en Jalisco Podrían corresponder a jóvenes desaparecidos Al menos 45 bolsas con restos humanos fueron localizados en un barranco en el estado mexicano de Jalisco Oeste y podrían corresponder a 8 jóvenes reportados como desaparecidos Informaron autoridades locales Las lluvias torrenciales dejan miles de evacuados y varios heridos en Japón Las lluvias torrenciales e inundaciones causadas por la tormenta tropical Maguar en Japón ha provocado que las autoridades niponas recomienden la evacuación de miles de personas Este viernes además de dejar varios heridos e interrupciones del transporte aéreo y ferroviario Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV